Las copias de hoy en día son igualitas que las originales, no hay ninguna diferencia, además me ahorro un dinerito. ¿En serio crees eso? ¿Crees que vale la pena comprar más camisetas copias que un original? Déjame te explico por qué yo pienso que eso no es así. A diario recibo un montón de mensajes que me dicen lo mismo. Oye Alex, ¿para qué compras originales? ¿Para qué coleccionas originales cuando las copias son? Prácticamente lo mismo. La verdad es que respeto a todos aquellos que por decisión compran camisetas copias. Algunos me dicen que es por simplemente el costo, otros que por el país donde viven, solo reciben copias, o que simplemente se les hace más sencillo conseguir las camisetas copias que las originales, y eso lo conozco de primera mano, pero lo que no estoy totalmente de acuerdo es que me digas que las copias son lo mismo que las originales, porque eso no es así. Desde las tecnologías de los tejidos, acabados de las piezas, y control de calidad, solo por nombrarte algunas. Hace unos meses, el Ajax de Amsterdam, lanzó al mercado su camiseta conmemorativa edición Bod Marley. Esa camiseta arrasó entre los fanáticos y se agotó en horas. Por suerte, yo pude hacerme con una de ellas y lo compartí con todos ustedes. Es una camiseta simple, pero a la vez hermosa. Muy coleccionable. Lo interesante de esta pieza es la simpleza de sus diseños, en la que toma protagonismo los colores de Etiopía, o de la bandera Rastafari, pero a su vez, esa simpleza la hace muy fácil de copiar, y es por ello que yo decidí tomar el balazo en el pecho, y gastarme mi dinero, que no fue barata, por comprar una copia en China, para ver si realmente hay diferencias, o si son simplemente lo mismo, y solo una te cobran más. Los que siguen el canal saben que no soy asiduo de comprar camisetas copias, pero creo que esto va a valer la pena. Después de casi tres meses, la tenemos por aquí. Vamos a hacerle el unboxing, y la comparativa. Viene en lo que parece una bolsa reutilizada. Y a primera vista, luce bien. La pedí con el dorsal de Tadic, para que sean lo más parecidas posibles a la que ya tenemos. Ey, recuerda que si este video te está gustando, puedes apoyarme con un fuerte like. Al final del video, os daré mi opinión. ¿Qué pienso? ¿Vale la pena comprar original? O copia? Acompáñame, sigamos ya con la comparativa. Esta es la camiseta copia. Triple A, Thai, Clone, Fei, como la conozcan en tu país. ¿Pero qué es esto? Tiene una especie de plastiquito en donde viene la tecnología AeroReady. Muy mal. A primera vista es muy similar a la original, pero vamos a compararla. Esta es la original. ¿Notan ustedes alguna diferencia? No. Pues vamos a ponerla una lado de la otra. También es difícil, ya les dije que esta era una camiseta fácil de replicar. Pero si afilan el ojo, podrán ver ciertos detalles. Por ejemplo, la refracción de la luz en los sponsors es diferente. Si hacemos un acercamiento, es notorio que el escudo original es más grande que la copia y tiene colores más vívidos. Las telas lucen similar. En teoría, usan la misma tecnología. Pero la etiqueta AeroReady tiene colores diferentes. El original es gris, en la copia blanca. El logotipo de Adidas es difícil saber cuál es la copia. Pero es un poco más prolijo el original. Incluso para un ojo entrenado, se hace difícil notar diferencias. ¿Cuál notas tú? El vinil en ambas camisetas es similar, pero distinto. En la original es mate y en la textura es muy suave, mientras que la copia es brillante y acartonada. Donde puedes notar una verdadera diferencia es en el cuello. El original se ve simétrico y proporcionado, mientras que la copia se ve delgado y deforme. En la parte interior del cuello encontraremos los detalles del tallaje y país de fabricación. Dice estar fabricado en Tailandia, aunque muchas veces está fabricado en China u otro país. En la original tiene un tono grisáceo y el país de fabricación es Cambodia. Si notáis la diferencia en los cuellos, para mí es lo que más resalta entre las dos. También dentro del cuello encontraremos la etiqueta con el número serial de Adidas. En la original, a esta pequeña etiqueta es donde se acopla la etiqueta desprendible. En la copia, no es así. Utiliza el típico plastiquito barato en la parte frontal del cuello. En teoría, esta etiqueta debería ser fácil de copiar, pero hasta esto es diferente. Porque los falsificadores utilizan una etiqueta genérica para todos los modelos. Si volteamos la etiqueta desprendible, podremos corroborar que en la original, los códigos coinciden. Mientras que en la copia dice Adidas Jersey, ya les dije que utilizan la misma para todos los modelos, y los códigos no son los mismos. Si quieres corroborar si tu camiseta es original, solo debes corroborar estos códigos en internet. Si es original, encontrarás fotos de tu camiseta. Y si es copia, encontrarás fotos de otros modelos. Es destacar que en la copia, la etiqueta de modelo está puesta mal. También pueden ver los bordados, mucho más prolijo en la original. En principio aquí no nota diferencia, son prácticamente lo mismo. Pero, oh sorpresa, si la ven con detalle, verán que en la original está mucho mejor acabado, no tiene esta costura fea. Las etiquetas de cuidado y mantenimiento son prácticamente las mismas, pero detrás encontrarás la etiqueta de control de calidad. En la original es una pegatina, en la fake una marca con bolígrafo. Y aquí es cuando comienzan a saltar más las alarmas. Los vinilos son similares, como les dije, pero diferentes. Uno tiene acabado mate, mientras que el otro tiene un acabado más brillante. A simple vista, se ve que el original es más grande. En la parte de la nuca, encontraremos el detalle que refiere a la canción de Bob Marley, Three Little Birds. Aquí, si les soy honesto, no noté mayor diferencia. Aunque probablemente dure más el original. Volviendo al dorsal, veréis que el original tiene un acabado mate, pero más intenso. Y que además es notoriamente más grande que la copia. El tacto es acartonado, de mala calidad, pésimo. El original se siente plástico, pero de buena calidad. El detalle impreso del Ajax se nota mucho mejor en la original, por supuesto. Internamente, los bordados de los parches son similares. Y eso me hace preguntar cuándo las marcas solucionarán este tema. Es incómodo y feo. Yo mido un metro setenta y cinco, setenta kilos, utilizo M. El tallaje en ambas es correcto. Y bien, camiseteros, a pesar de que este es un diseño relativamente simple, con pocos detalles, pudieron ustedes mismos darse cuenta que hay diferencias. El tejido es bastante parecido, cuesta darse cuenta cuál es cuál. En las costuras es donde comenzamos a ver que hay bastantes diferencias y los sueltos, en el cuello pudimos ver que el grosor es diferente, quizás está un poco doblado, pero donde más notamos que una copia puede fallar, es precisamente en los viniles textiles que le colocan. Son de pésima calidad. Y si no los cuidas, y creo que aunque los cuides, probablemente terminarán por despegarse, despintarse, y dañar completamente tu camiseta. Esa es quizás el punto débil que tienen que tener en cuenta si están coleccionando copias. En los lavados jamás deben utilizar suavizantes, porque eso suele despegar los viniles, sean originales o copia. En definitiva, las camisetas copias tienen ventajas, un precio relativamente accesible, envían a prácticamente cualquier parte del mundo, y puedes conseguir camisetas que son realmente difíciles de conseguir. Por su parte, como negativos, tendríamos que las calidades son regulares a malas, todo depende del fabricante que te toque. Existe poco o nulo control de calidad, por lo que puedes encontrarte con hilos sueltos, vieron que una pequeña etiqueta se vino sin que la desprendieran, pueden estar torcidas las costuras, y un largo, etcétera. Y para mí, el mayor de los contras, es que es muy probable que la camiseta se deteriore muy pronto, por lo que al final, habrás perdido el dinero que hayas gastado en ella. Si tú me preguntas, Alex, ¿cuál es tu opinión sincera al respecto? Yo siempre recomiendo coleccionar original. Se mantiene mejor en el tiempo. Es más fácil de mantener, aunque también pueden fallar. Y no siempre es más costoso. En el canal he compartido técnicas para conseguir camisetas originales a excelentes precios. Tú, al final, decides cuál coleccionar. Como siempre, un gusto compartir un video con todos ustedes. Aquí les dejo el video donde analizamos la camiseta original del Ajax. Y suscríbete por aquí. Nos vemos muy pronto en un nuevo video. Hasta luego.